Ya no se puede, ya enfermo ya no se puede No aguanta uno Como dicen que todo se cabe en la vida No aguanta uno Yo ya pulví ahí y el demás ¿Cuántos años me dijeron que tenía? 49 ¿Nos dijo unos 50? No, nos hacía un año por los 50 Que poquito Falta un colón para el peso Yo tenía vida ¿Cómo es? Falta un centavo para el peso ¿Y de la familia de la Clau que es la mayor? No, yo soy la de en medio Uy, ¿qué le pasa don Chalina? Si yo soy la menor Yo soy la más fecha Ah, la segunda Pero yo estoy diciendo que es la de De en medio Y la última que anda en la escuela Ah, pues la segunda ¿O la tercera? Sí, no, la tercera La tercera ¿Cuántos son de familia? Su verón ¿Cinco o seis? Cinco, yo los cinco ¿Pues está bien joven usted? Sí, hombre Yo me sentía Para trabajar no sentía No, para 59 49 años Estaba aquí no toda la fuerza Risa me daba a trabajar a mí Porque me gustaba Yo como divertido Yo agarraba el trabajo Pero yo y La Claudia conmigo también De diversión ¿No? ¿No le cuesta andar? De, nosotros lo agarramos Bueno, y nos estaba contando Que está perdiendo un poquito La vista de De un ojo Ya no veo ya Con este ojo no veo El derecho ya no Como que está de noche ¿Oscuro? Sí Un chico Con este veo Y también me está fallando ¿Será la misma La misma enfermedad De la Insuficiencia? Una vez que Una vez que le pusieron Dos diálisis Seguida Nueva Supuestamente Es que La misma enfermedad Pero Pero si fuera así Todos estuviéramos ciegos Y ahí hay bastante gente Que no No Algo le está haciendo Le está yendo mal Algo le está yendo mal En la vista Sí Porque si hace poco Que he comenzado así Hace poco De un día para otro Para la mañana Ya no veía Y me afligo Porque Será que horrible Es mirar bien uno Y después no ve Sí Esa debe ser feo Está tremendo A veces uno No acepta Pero ¿y cómo? No quiere aceptar mucho No, yo no acepto Hasta la fecha todavía No acepto Pasar solo sentado O acostado Hay cosas que a mí Nunca me ha gustado Y ahora tengo que hacerlo Se dice que Se dice que El sufrimiento Hay que ofrecerlo A Dios Y también Ofrecerlo Por los demás Por los demás Porque acuérdese usted Que el sufrimiento De Jesús en la cruz No fue por sí mismo Sino por los demás Por los demás Correcto Por los demás Todo lo que le hicieron A Jesús Lo merecíamos nosotros No él No él Entonces Lo que hay que pedirle A Dios La fuerza En que ese sufrimiento Usted Siente Ofrecérselo A Dios Y también Por los demás Porque hay mucha gente Que necesita 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 Que alguien Ofrezca Por ellos Porque puede Podemos llegar A creer Que alguien Está sufriendo Y también Lo encomienda Por los demás Y en esos demás Puede estar usted Pero eso solo se logra Cuando Dios Le ayuda a uno Porque Como dice usted Yo no acepto El sufrimiento No lo acepto La enfermedad Es tan duro Es tan difícil Aceptar El problema Es que como Somos humanos Y el ser humano Es más corágil Porque nosotros Somos más débiles Que Ni lo podemos imaginar Que a veces Decimos que somos machos Pero la verdad Ya con una enfermedad Como esta Crónica Que ya no hay retroceso Que psicológicamente Lo está matando a uno Porque uno Cada día Que se despierta Se da cuenta De que Tiene una enfermedad Que ya no tiene No tiene remedio Solución Entonces Todo eso No crees No es No es Me lo imagino Con ser En vez de uno Con una enfermedad Poquita Como está Y sabiendo Sabiendo que Bien le dice El doctor A uno Solo tenés dieta Y te vas a curar Y ya imagínate Ya con esa enfermedad Que sabes Que ni con dieta Ni con pastillas Ni con nada Se te quita No hay tales No es tan fácil Pasar a esa situación Siempre hay que llevar Una dieta Obligatoria Y una dieta Ingrata Oiga bien Lo que le voy a decir Porque aquí Pues yo si me pongo A tomar agua Yo padezco De mucho De la selva Que a mi el cuerpo Me pide agua Pero si me pongo A tomar agua A lo desmedido Es rapidito Que voy para el hospital Porque no puedo tomar agua Muy bien Y ya Y que terrible Tener cero Viera que triste Es agarrar la bolsa de agua Y pegarle solo un trago Porque con una bolsa de agua Tengo que pasar todo el día Cuando yo era dos bolsas de agua Cada trago Cada vez que tomaba agua Entonces bien regado Porque Pues si Recuerden que el agua Es la vida de nosotros Claro Si es que el cuerpo ¿Cuántate? 70% de agua Si Imagínense Yo lo que tomo Por eso que uno Pasa Muriéndose Claramente No recupera nada Porque ya está comprobado Que ya tomé agua Unos días Bastantito Se va rápido Ay 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 Calle muerto El otro día Que ya no Ya no tenía Fismo Que me llenaron Los pulmones de agua Y Ya no tenía aire Para respirar No Porque en realidad Dios no quiere Que me haya muerto Que siempre hay una mano Amiga Que me ayuda No Porque Porque ahí viene El muchacho En un carro Me dio que estaba Como que era Pollo Dejo Con accidente O que Brincaba en la calle Jugando Vino Él Y le dijo Echenme el carro Yo lo voy a llevar Al hospital Me llevaron Para San Sunte Allí me estabilizaron Para el siguiente día Mandarme en la ambulancia Para allá Para hacerme la reales 16 minutos Dije que hizo el muchacho En el carro De aquí para allá Hacen Sunte Hacen Sunte Juella Y barriado el hombre Es que yo ya iba O sea que usted iba En las últimas Ya como quien dice Es que mira El problema es que Cuando se le llenan Los pulmones de agua Y se le suben Las toxinas Como que se le corta La respiración De un solo Pero yo no entiendo Mire Dije que como es Que dicen Que los pulmones Los tengo yo De agua Porque yo no padezco De tos Y todo lo que tienen Agua en los pulmones Solo tos Provoca Tos Yo no No ando con tos Ahí Si todo eso De vez en cuando Pero no es que Va a estar Cojo Cojo En el hospital Viera usted Los que están Con eso En los pulmones Solo tos Solo tos Entonces yo Yo no el miro Pero también Lo que me agarra Es que me acaba El aire El oxígeno Pero esos son Síntomas también De que el pulmón No está trabajando Bien Ajá La falta de oxígeno Yo creo que un pulmón Aquí no le está trabajando Tengo un pulmón A la mitad Que mira Que no sirve Y el otro Está entero Porque como ya Me hicieron Bastante examenes Y entonces Ahí lo triste Que a mí me dijeron En el hospital Mire Usted quiere vivir Evite tomar mucho líquido Y por vida Les digo yo Que ustedes vivieran En ese lugar Donde yo vivo Que es caliente O un mediodía Que pasen Tomarse un trago de agua Es decir Que están jugando Pues sí Me dijeron A mí me regañan La doctora Y la enfermera Me dijeron Pero la que el beneficiar Es para usted No es para nosotros Pues así les digo yo Pero y como voy a vivir Sin tomar un trago de agua Porque ellos dicen Como yo ya no orino Que tengo que tomar No tengo que tomar agua Porque no puedo borrarla No boto No boto No boto los líquidos Pues Entonces tengo que borrarla Nomás Pero fíjate que ahorita No está tan hinchado Yo creo que es porque Le pusieron dos diálisis De vida Porque tenía La vez pasada Así eran las canillas Y eso nos elevaba Aunque le hicieran diálisis Más Todavía venía Más gruesos los pies Y esta vez Dos, tres semanas Que me dieron A tortearles Me dejaron Delgadito Que yo pensé Que a mí me iba Al verlo de espalda De escobras Me quedaron las patas Y yo pensé Que me iba a quebrar Cuando me iba a parar Y así Tembroso Porque me tuvieron Siete días En una cama Poniéndome Poniéndome la mentada Y esa bolada Lo matan a uno Sí Eso En veces Nosotros nos quejamos De la vida Nos quejamos De la vida Que me falta esto Que me falta esto Otro Pero por lo menos Tenemos una salud No tan buena Pero No las tenemos todavía Crónicas Mire Yo sabes Que Lo que usted está diciendo Referente a eso Es que yo Yo siempre Decía No importa Que sea pobre Pero si yo estoy Bueno en mis manos Yo soy feliz Porque Estoy alentado De mi cuerpo Yo soy feliz Porque puedo trabajar Para ganarme la vida Pero estar Estar enfermo Y no poder trabajar Y necesitar Es algo bien triste Eso es triste Porque miren Nosotros Aquí han habido Vezes No es mentira Que nosotros Nos hemos llevado Como se llama Todo el paguito De esta mujer Y parte del otro Pago del bicho Que trabaja Porque usted sabe Que allá Vamos a estar A veces hasta 7 días Los 7 días Esta mujer allá Cuidándome Tiene que comprar comida A mí me dan Una tortilla De unas tortillas Como morder Así Allí en el hospital Pero Tiene más sabor La silla Pero Pero Con hambre Me las pongo Me sostengo Un poquito En el hospital Pero como ella Está afuera Esperándome Ella tiene que estar Pagando Bueno Nosotros Nosotros Reconocemos Que Ya hace muchos días No hemos venido A ver un video Aquí con usted Posiblemente Los suscriptores Esperen este video De volverlo a ver Porque aquí tenemos Ahora otra persona Allá también Que ya día Nos la visitamos ¿Verdad? Pero Hoy hemos venido A visitarlo ¿Verdad? Porque un suscriptor Usted le mandó 50 dólares Y Bueno Él dijo Que no mencionáramos Su nombre ¿Verdad? Que no mencionáramos Su nombre Y Por eso Aquí en este video Este Usted Recibe aquí 50 dólares ¿Verdad? Bueno No sé Si usted O Después de echar Cola Y O cualquier cosa Gracias Así que Esa es la visita De nosotros También ¿Verdad? Ya día Estaban comiendo Sí Ya día Solo queríamos hallarlo Aquí en la casa Nomás Porque en veces No pasamos aquí Casi no pasamos aquí Porque hoy me está dando La señora esta Que me fuéramos por el hospital Porque amanecí cansado Bien arrojado Me tomé las pastillas De la presión Y eso me ha calmado Bastante Ah A Dios Y a ustedes Y a las personas Y a la persona Que mandó esa ayuda Que mandó esa ayuda ¿Verdad? Porque la verdad Con nosotros Así Como las personas Como nosotros Con esta En realidad Ya Tal vez no aceptamos La realidad Pero tenemos Que estar consciente Que aceptemos No aceptemos Las cosas Está ahí No cambian Las cosas Y le damos Gracias a la gente Que nos ayuda Y así también Pues Si hay personas Que tienen buen corazón Y los quisieran ayudar Siempre Pues nosotros Eso nos ayuda Para seguir viviendo Unos días más Porque Si nosotros Nos dejamos De ir a hacernos Estadiales No vivimos mucho tiempo Con que yo No alcanzo A llegar a los 7 días No Entonces Yo vine El martes Y ahora Tres días Tengo de haber venido Y ya me Perdón Este Bueno Llegamos al final Del video Este Gracias al Al amigo Que le mandó Esta bendición A Si Muchísimas gracias Aquí al papá De nuestra compañera Claudia La tutuleca La tutuleca La turuleca Ahorita no atino No veo nada Tampoco yo Ah pues Entonces Hasta aquí llegamos Al video Claudia ¿No le vas a decir Algo al secretario Yo le agradezco A él Porque Él fue el que nos mandó También Para Nos compañeros El almuerzo Le agradezco Por el almuerzo Y por la ayuda Que le he mandado A mi papá Que Dios lo bendiga Y se lo multiplique Así es Bueno Entonces llegamos Al final del video Bendiciones a todas Las personas Que siempre están pendientes Del contenido Del buen salvadoreño Así que nos vemos Hasta el próximo video Bendiciones No 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 no